He examinado los registros del Kriptarka en busca de datos sobre el templo de Krota. Escucha. Hace mucho, la luna cayó ante Krota. Empuñaba una espada tan oscura que absorbía la luz que tocaba. Ahora Krota duerme, pero su espada no. Los hechiceros creen que la espada está en una cámara, protegida por los príncipes del enjambre. Si te enfrentas a ellos y la robas, haremos que nunca más vuelva a ser una cámara. La única forma de destruir la espada es matar a sus creadores, los príncipes del enjambre. Se dice que uno de ellos protege un lugar ritual cerca de la boca del infierno. Iremos a por él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! El lugar ritual está ahí delante. ¡Suscríbete al canal! 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 Uno menos. Vamos a por el resto. No, 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 no. No, no, no. No quiero ser agorero, pero detecto la espada por la luz de los guardianes que ha matado. Está un poco más abajo. No, no, no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Liquídalos! ¡Gracias! Coge la espada, eso los hará salir Cuidado, su poder es oscuro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que era una de las armas más poderosas jamás usada por la colmena contra nosotros. Los Kriptarcas no se lo van a creer.